Soy Mariana Kazakova y soy música profesional. Viendo por la televisión como las artistas de la Italia dedicaron temas desde sus balcones. Con mi esposo Miguel Nakul nos nació idea hacer lo mismo aquí en Tucumán. Mi origen es de la Unión Soviética. Nací en el sur de Rusia. Comencé a tocar violín desde la edad de 7 años. Viví en la Unión Soviética hasta la desintegración de la misma, hasta enero de 1992. Mi familia emigró a Polonia. Mis padres no podían trabajar legalmente siendo refugiados. Y yo no podía estudiar nivel superior siendo refugiada. Yo a cambio tocaba violín. Y un momento sin hablar con mis padres al respeto porque sabía que ellos iban a oponerse. Acompañada por mi hermana me fui hasta Centro Histórico de Varsovia, que es un lugar muy turístico. Saqué violín y comencé a tocar. Y bueno, la sorpresa fue que la gente me apoyó mucho. Me comenzaron a poner el dinero en mi estuche de violín. Y en poco tiempo comprendimos con mi hermana que era la opción para surgir en esta época de crisis. No, 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 no. En estos momentos que no podemos salir de la casa, tenemos poco contacto y nos hace contactarnos con la gente porque somos unos seres sociales. Únicas ventanas a comunicación, en este caso las personas que vivimos en el edificio son balcones y ventanas. Al tocar la música todos estamos comunicados, todos estamos unidos por misma emoción. Música nos une, música es un lenguaje que nos brinda mucha esperanza, nos brinda alegría, nos brinda las cosas positivas. Creo que es fundamental en estos momentos. Música 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 Música